Hola, ¿qué tal? Soy Nina Oifer y soy la presentadora del Festival MICE, que es una oportunidad increíble para que la gente más jove y no tan jove tenga la oportunidad de saber cómo es todo de crear cinema, curtsmetrajes, crear todo lo que sea audiovisual. Ha sido un proceso igual de duro que gratificante porque digamos que es la primera experiencia así, el primer proyecto al que me enfrento yo sola sin ninguna institución que me ampare ni ningún equipo y ha sido largo pero me ha ayudado para aprender muchas cosas. Bueno, yo estaba empezando a combinar mi trabajo dentro del sector audiovisual con la inclusión de personas con discapacidad dentro del ámbito de la cultura y la verdad es que cuando conocí la MICE pues me pareció un marco excelente para poder combinar esa parte artística creativa que tenemos los del sector con ese público tan amplio que tiene la MICE y sobre todo enfocado también a ese toque y a ese matiz tan característico de la MICE que es lo educativo, la mostra de cinema educativo. Consideremos que un festival como este y la dimensión que ha llegado a tener es una iniciativa muy buena, tanto por su visión didáctica, el cine es un instrument fundamental en educación, tanto por la parte artística como por todo lo que puede tener divulgativo, pero también por la experiencia de que en la época de los TICS, la sociedad de las tecnologías, la información y la comunicación, los alumnos tengan la oportunidad de trabajar detrás de la cámara potenciando la creatividad y utilizando este mitja tan interesante para expresar todo lo que tenemos dentro. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de la Enseñanza del País Valenciano, la VSTEP, Intersindical Valenciana, un año más, apoya, como no podía ser de otra manera, el festival de la MICE. Nosotros, como sindicato educativo, por supuesto, deseamos el mayor éxito a este festival y que siga entrenando a todos sus espectadores en ese aspecto crítico, creativo, cuidadoso, con todos aquellos temas de los cuales trata. La MICE, para el Instituto Valenciano de Cultura, es mucho más importante del que se imaginan, porque para nosotros la base también está en la educación. No solo el futuro, sino el presente también está en la educación. Y por eso recolzamos firmamente la Mostra Internacional de Cinema Educativo, que en esta ocasión llega a la novena edición y que nos gustaría ver 99 años más en las pantallas de todo el país valenciano. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!